hola hola espero que estén muy bien gracias por estar aquí el día de hoy les voy a compartir los retos que le comparto los retos de oro que le comparto una vez yo voy a comenzar primero con el reto del dominó y quiero decirte que si te interesa la plantilla que es esta que tengo por acá de este reto la puede conseguir en la descripción del vídeo es esta que tengo aquí esta plantilla la tengo en la descripción del vídeo así que puede pasar por allí y descargarla completamente gratis y también el día de hoy le voy a estar añadiendo al reto de las 52 semanas así que quédate por ahí pendiente para que veas cuánto logro añadir a ese reto en esta ocasión y bueno voy a comenzar con buscando los dominó ok este reto por ahí viene el tren voy a hablar de aquí rapidito en las instrucciones decide si va a escoger un número mayor o menor y ahorra la cantidad total si te sale el doble cero tienes la opción de cambiarla por otra ficha voy a esperar que pase el tren las reglas que yo sigo para jugar este reto yo decido si voy a escoger un número mayor o menor y voy a ahorrar la cantidad total que me salga si me sale el doble cero tengo la opción de cambiarla por otra ficha y también yo en lo personal pues juego cuatro veces para completar los dominó según vaya jugando usted va viendo la dinámica del reto vamos a comenzar a escoger usted escogen las cantidad de fichas que desee yo voy a estar cogiendo cinco ya tengo aquí las cinco fichas y voy a escoger voy a escoger mayor me voy a arriesgar mayor hay que rico el mayor es el cuatro así que serían cuatro lo que voy a estar añadiendo a mi plantilla los primeros cuatro ok vamos para el segundo porque como les mencioné son cuatro veces que los huevos cinco fichas y voy a escoger voy a escoger mayor hay dios mío porque cogí mayor seis por tres 18 serían hay santo 18 de nuevo pero ahora como estrategia voy a escoger menor como les mencioné menor así que vamos a ver y menor tengo el uno así que sería uno dos tres puntitos y vamos por el último coger menos él mencioné menor así que el menor sería el uno y sería uno dos tres puntitos y en total son veintiséis veintiséis veinticuatro 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 veintiséis los que voy a estar añadiendo por aquí a mi a carpeta son veintiséis vamos a añadir aquí hay aquí no eh porque yo tengo o porque si le voy a compartir los otros ay yo estoy loca los otros retos y qué carpeta es yo creo que la rosa vamos a ver si es aquí no esta no es es la verde aquí yo creo que tampoco así aquí le doy el dominó y le dije veintiséis veinticinco y veintiséis ave mario casi casi me dio exacto veintiséis dólares ay y voy a recoger por aquí para seguir con los otros retos que voy a compartirle ok pues voy a comenzar primero con el reto de por aquí tengo la platilla de eh las monedas ok voy a hacer el de las monedas primero porque tengo bastante miren esto está full cada monetero equivale a un dólar así que voy a estar contando esto para saber cuántos tengo ok ya conté por aquí y tengo me sobraron estos diez centavos los voy a dejar aquí porque aquí complete un dólar tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho dólares así que vamos a estar coloreando ah y yo contesta no así que vamos a estar por aquí coloreando entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho monederos ok ahora voy a estar pasando este menudo aquí que es donde yo los guardo ok ok así los tengo todos y vamos a seguir con vamos a seguir entonces con el reto de un dólar vamos a ver si tengo por aquí el sobre de sobrantes tengo si tengo aquí o tengo otra acá ok entonces en el de un dólar tengo un dólar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho wow nueve nueve dólares así que vamos a estar coloreando nueve um dólares aquí están los nueve y estarían aquí en el sobre de aquí no es en esta carpeta no es en la verde nueve está acá está aquí aquí nueve en el reto de un dólar y ahora vamos con el de los cinco dólares y tengo uno dos tres uno dos tres a quince dólares así que serían tres a tres este hello kitty que vamos a estar coloreando así está quedando esta plantilla me encanta que bonita en quince dólares irían aquí en la reto de los cinco dólares reto de los cinco dólares y me faltaría entonces solamente el de el reto de las cincuenta y dos semanas que por fin este año puede comenzar de nuevo a añadirle y tengo por aquí 10 20 30 35 40 y dos dólares cuarenta y dos dólares así que vamos a ver cómo lo puedo dividir y por aquí tengo las que me faltan voy a comenzar entonces con el día vamos a ver si tengo un día aquí se supone que tengo un 10 por aquí creo no tengo un 10 9 o si aquí está el 10 así que vamos a añadirle 10 dólares y coloreamos aquí el 10 el 10 así que vamos a añadir a pintarlo aquí no me acuerdo si les mencioné que cuando termine este lo más seguro comience el de los cien el reto de los cien sobres pero lo voy a hacer de modo modificado que más adelante cuando lo vaya a comenzar les voy a compartir como lo voy a estar haciendo ok vamos a ver aquí aquí 32 el 15 vamos a añadir ajá vamos a buscar el número 15 15 15 sí tengo el 15 aquí y vamos a añadir 15 dólares aquí y vamos a colorear aquí el 15 y me quedan entonces 15 16 17 tengo el 17 aquí sí tengo el 17 aquí y aquí lo tengo hay aquí y aquí lo tengo ya está y aquí lo tengo y aquí lo tengo en el 2 te puedes ver y aquí lo tengo y aquí lo tengo ok entonces estos irían acá atrás que ya están completados y entonces estos al frente son los que me faltan 3, 6, 9 o sea que espero para estamos en marzo, abril, mayo, junio espero para julio terminarlo porque voy poquito a poco y entonces esto sería todo por el video de hoy gracias por estar aquí si me están viendo y no te has suscrito te invito a suscribirte comenta para así dejarte el saludito en el próximo video que les compartas y nuevamente gracias por estar aquí y nos vemos entonces en el próximo video bye